Hola chicos nuevamente, como anticipamos hace un ratito, estamos con Sofía Tardaila, ella es la joven de 21 años, que se ha puesto la camiseta por la campaña de la que comentábamos hace un ratito, de los animales en cautiverio que se venden en la Feria Tristán Narvaja. Hace un poquito más de tres semanas que arrancaste con esa iniciativa, ¿verdad? Sí, hace unas tres semanas, exactamente un mes, pero ya vamos recaudando por suerte unas 62.000 firmas en un mes es una cantidad gigante, por suerte ha llegado a mucha gente que tiene la misma visión y las mismas ganas de cambio, creo que es algo que estaba latente, pero que nada más era dar un pasito que lo podía hacer cualquiera para iniciar un cambio. ¿Por qué crees que ya estando la ley de los animales en cautiverio, nadie estaba haciendo nada al respecto o nadie se hacía cargo de nada? ¿Y cómo llega a vos la idea de decir, bueno, que cambie esto? Bueno, también hay una falta de información de las autoridades, yo misma cuando fui a hacer las denuncias tuve que exponer que esto era ilegal, según el digesto municipal es ilegal vender animales vivos en ferias y mismo lo tuve que informar yo, era a ver, bueno, ¿qué animales son ilegales vender? No, todos, mientras estén vivos, todos. Entonces, bueno, es una falta de información de parte de las autoridades lo cual me sorprende muchísimo y también es una falta de, bueno, de consecuencias en hacer algo que está mal y que es ilegal y que además tiene como objeto a seres que no tienen por qué sufrir las consecuencias del sistema que elegimos. Entonces, bueno, creo que viene por ahí porque las legislaciones están, o sea, no es una falta de leyes, que fue por un momento lo que yo pensé bueno, capaz que acá falta algo que ampare a estos animales, que ampare que esto esté mal pero no, las leyes están. Lo que hay que hacer es algo al respecto. Antes de arrancar con esta campaña, ¿tuviste la posibilidad de hablar con algún feriante para comentarle? No, antes de iniciar la campaña no. Digo, yo esto en la feria de Tristán, como en muchísimas otras ferias sé que es algo que está instalado hace años y totalmente naturalizado. Lo que yo hacía, bueno, era justamente mirar para otro lado, pero llegó un punto que dije a ver qué es lo que yo como ciudadana puedo hacer al respecto. Ahí fue cuando, bueno, denuncias en la seccional cercana a Tristán Narvaja, en Cotriba, en Atención a la Ciudadanía, me pasé por Animales sin Hogar también a ver qué era lo que me podían aconsejar hacer. Entonces, bueno, inicié la campaña sin hablar con ningún feriante. Luego, se supone, porque uno nunca sabe, por Instagram me habló la madre de uno de los feriantes a decirme que, bueno, que estaba mal lo que estaba haciendo. Yo le dije que, bueno, que no era nada en contra de los feriantes en sí mismo, que si yo tuviera la posibilidad de hacer algo para que tuvieran un trabajo que no sea ilegal y que no tenga a los animales en esas condiciones, lo haría. Digo, es algo en contra del maltrato animal, no en contra de los feriantes en sí mismo. Entonces, sí, no, directamente hablar con uno de los feriantes no he tenido la posibilidad. Y la respuesta del público es clara, o sea, en menos de un mes 62.000 firmas es porque estamos todos de acuerdo en que se termine eso. ¿Cómo se prosigue? Bueno, luego de haber hecho las denuncias, el próximo paso a hacer es la entrega de las firmas, que por el momento van unas 62.000 firmas, que las estoy juntando por medio de una plataforma que se llama Change.org. El mismo Change me va a pasar un banner, un documento, con la cantidad de firmas que se van juntando hasta el momento, y se presenta en atención a la ciudadanía, que ya he intentado ir a hacer la entrega de firmas, pero en la Intendencia me dicen que tengo que ir al Ministerio de Ganadería, voy ahí y me dicen que es, claramente, del digesto municipal se tendría que hacer cargo a la Intendencia. Entonces, bueno, siempre tranquitas te van a ir poniendo, pero en realidad es insistir en que se juntaron 62.000 firmas, hay personas que tienen esta visión y que los organismos implicados se tienen que hacer cargo de alguna forma. Entonces, bueno, ese ir con la insistencia, con Cotriba, que tuve que ir a hacer la denuncia cinco veces para que la tomaran, es una... sí, 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 es una lucha. Si te ha acercado gente que quisiera colaborar contigo o apoyarte, ni que hablar que está de acuerdo, pero digamos, que te quisiera poner la camiseta contigo y decir, bueno, te acompaño en esto. Muchísimas, muchísimas personas, por suerte, y bueno, muchísima gente del interior, también que me habla por casos de maltrato animal, mismo en el interior, a ver qué es lo que puede hacer, y no hay autoridades que amparen, no hay control, no hay control del maltrato animal, mismo lo hemos visto en la importación, exportación que se hizo a Egipto, con la ganadería, las filmaciones que se filtraron, hay el maltrato animal que no está controlado. Lo de las ferias es la punta de un iceberg, además es lo que se ve en público. Imaginate todo el mercado que hay por detrás, donde el animal es un objeto, es tratado como un objeto. Entonces, sí, muchísimo apoyo de muchísimas personas que se ponen la camiseta y también es un apoyo gigante para mí, porque si bien voy y hago las denuncias, no sé qué, pero tengo muchísima gente que dice, estamos acá y vamos arriba porque todos tenemos la misma visión de cambio y de que se haga algo al respecto. Así que sí, por suerte también he movilizado a que se hagan las denuncias, ¿no? Y está bueno visibilizar que en realidad no es legal que haya, porque estamos todos acostumbrados a las ferias ver animales en cautiverio que están ahí a la venta, digo, que todos los tocamos, y en realidad no está bueno que eso pase porque desde el principio que no es legal. No, es legal, no. Además, pila de comentarios de personas que pasan por enfrente de los animales, ¡ay, no lo puedo ver, no lo puedo ver! Bueno, pero hagamos algo, no lo podemos ver, pero sí estando ahí, mientras pasemos por al lado, digamos, no lo puedo ver. No, esa parte lo vas a ver de vuelta. Y sí, y sí, o muchas personas que piensan que comprando un animal están haciendo un acto de bien y no. En un principio sí estás, capaz estás salvando a ese animal, pero estás condenando muchísimos más que van a venir, estás fomentando a ese mercado. Entonces, no, de por sí no hay que comprar, porque si estos comercios existen es porque hay gente que compra. Además, de la forma, ¿no? Digo, vas a comprar una gallina, un ganso, adentro de una bolsa como quien se lleva un par de championes. No, eso es de un punto uno, denunciar, pero tampoco fomentar el comercio, no comprar. Eso, y hay pila de niños en la feria que ven los puestos y, claro, está naturalizado y es algo que es ilegal y que es maltrato animal de seres que son vivos y con los que compartimos el mundo. Y creo que estamos en un momento que pide mucha igualdad, mucha igualdad de género, igualdad social y también es igualdad en la empatía con los animales. También es parte, porque compartimos el mundo con ellos. Sofía, ¿te animás a repasar? Vos me comentaste que en tus redes sociales te des un link que te lleva directo a la junta de firma. Sí, en mi red social de Instagram, es sofi, arroba sofi late eagle, si no ponen sofia tardayla y también les va a aparecer mi perfil. Tengo en la descripción el link, apretar ahí, poner nombre, apellido y mail y ya están sumando una firma para esta causa y colaboran un montón. Perfecto, muchísimas gracias. Algo que podemos hacer desde el celular, desde una computadora, tenemos todo a mano para que sigamos juntando firmas, seguro y ojalá que lleguemos... Sí, Cuca. ¿A cuántas firmas se necesita llegar o cuanto más sean mejor? ¿A cuántas firmas necesitamos llegar? ¿Hay un mínimo o cuantas más sean mejor? No, no hay un mínimo ni un máximo de firmas. La misma plataforma te va poniendo como metas a llegar, pero no es que llegas a 70.000 firmas y te bajan los comercios. Además, eso sería terrible, porque para algo que ya es ilegal, que lleguen una cantidad de firmas para que sea algo al respecto, sería bochornoso. Así que no, cuantas más firmas se junten, mejor, hace más presión y hace más difusión. Claro, la idea de las firmas no es solo si bien hace un peso a nivel de los organismos decir hay que hacer algo al respecto. También es una forma de poner en cara a las personas que ven la junta de firmas, de decir que esto está pasando y que está mal y que está todo el tiempo instalado en los mismos lugares, es algo ilegal que está instalado en los mismos lugares, es como si me pasaran a robar todo el tiempo la misma esquina. Y se tendría que ir a esa esquina a ver quién me está robando. No, esto está todo el tiempo instalado en el mismo lugar, es igual de ilegal que que te roben. Claro, no se necesitan 70.000 firmas para que vayan a esa esquina. Siendo la pregunta, no hay un máximo de firmas a alcanzar, es cuantas más mejor para generar más ruido. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Necesitamos más gente como Sofía que cuando vea, identifique, ¿no? Que hay algo que está pasando. Que, claro, que actúe, porque a todos nos pasa, que vemos y decimos, qué horror, qué horror. Ay, no puedo creer que esto pase. Y sí, y seguimos de largo. Así que gracias por esta causa, gracias por defenderla, te mandan gracias y saludos los chicos desde el piso y ya vas a tener un par de firmas más seguro porque nosotros estamos esperando para que llegue la tanda y poder ir a firmar. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad por la difusión y bueno, por recibirme. Gracias, gracias a ti. Seguimos con ustedes, chicos. Muy bien, en cambio. Felicitaciones a Sofía, realmente. No se puede creer, ¿eh? No. Que sea ilegal, que sea a la vista de todo el mundo. A ver, yo creo que es un cambio de cultura. Pero es por falta de controles, Lu, no es falta de cultura, es falta de control. Se hace una ley y después no se controla. Entonces, ¿para qué hacemos leyes? No, totalmente, pero creo que también es parte de todo este cambio que estamos viviendo en este momento de ver las cosas de otra manera, con más responsabilidad, con más no sé cuánto, son cosas que se hicieron toda la vida y que hay que sacar de la cabeza y del chip de que está mal. Claro, pero cuando es algo ilegal, claro, lo ves ahí y vos decís, bueno, entonces si está ahí es porque es legal y entonces lo naturalizás. Pero en realidad lo naturalizaste, pero es algo ilegal. O sea, no sabíamos que había una ley y no sabía que había falta de control. ¿Cómo te crees eso? Que está tan naturalizado lo que te decía que no pasa nada. Es lamentable. En el año 2004 ya ha sido un programa infantil. Teníamos un segmento dentro de ese programa que teníamos justamente un espacio de macotas. Desde ese año que estaban con la lucha del bienestar animal. Se aprobó la ley, pero nunca se puso en práctica. Entonces así sigue. O sea, una cosa es aprobar la ley. Como dice Cuca, hay que ponerla en práctica y después fiscalizar que esté todo bien. O sea, son un montón de procesos. No solamente decir, ah, salió la ley, tenemos la ley. Hay que llevarla a la práctica. Sí, no hay que fiscalizar solo las multas de tránsito. Hay que fiscalizar muchas cosas. Por supuesto. Hacemos una pausa. Bueno, no vamos a una pausa enseguida. Ya venimos.